En otras noticias, el ganador del Oscar, Eugenio Caballero, está en México como parte de la promoción de la Expo En Casa con Mis Monstruos, de la que fue curador. El director de arte del Laberinto del Fauno asegura que hacer otra película con Guillermo del Toro sería su mayor premio. Caballero platicó con Imagen Televisión sobre esta muestra y la experiencia que tendrán quienes asistan al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Yo creo que esta exposición no está de alguna manera guiada por las películas de Guillermo, está guiada más por los temas que le interesan y a través de eso y su cine se hace un diálogo muy interesante, por ejemplo, con el arte mexicano. Hicimos una primera selección de casi 500 piezas de Casa de Guillermo. Tenemos los personajes de sus películas, sus monstruos, por decirlo de alguna manera. Tenemos también esculturas, tenemos vestuarios, tenemos objetos, utilería. Sales con una idea de un mundo complejo, de que cosas que parece que no tienen conexión se conectan y que hay muchas realidades. Yo creo que sales con inspiración. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.